¡Paraos! ¡Quién es eso! ¡No me veo! ¡No me sigues de puta madre! ¡No sigues pasando de verga, pedo! ¿Como es mi casa? ¡No me sigues la turma! ¡No vuestros cuántos luz luz ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a caer? ¿Qué? 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 ¡Le vale, verga! ¡No se puta madre! ¿Qué me descuentas arriba güey? ¿Qué? ¡No se apuro! ¿Qué? ¿Aquí va? Un pendejo. Hay que para tu mirar. ¿Le vale, güey? ¿Te pasaste de verga güey? ¿Sí? Eso no se hace cabrón. Eso no se hace. ¿Eh? Ah, ¿qué? ¿Soy de una menta vieja pendeja de ese tiempo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le agradecí alamiento de Dios su otor? ¡Muchas gracias! Ustedes tienen ver la mostraba a la casa de Davao. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Invejear un好不好! ¡Allá la relation! Ahora aquí vayamos. ¡Nieve... Si el caso es mi portal, yo no puedo estar jamás sin verte. Si tanto lo hubieses escuchado, eras haces algo mi perdón. Al final también soy ser humano. Tal vez si no usarás maquillaje, en el casamiento. ¡Suscríbete al canal!